Hace más de dos años, en este canal, evidenciamos de manera puntual sobre lo que ya se avecina muy pronto. La destrucción total de Televisa Deportes, que si bien ya no vive bajo ese nombre sino el de TUDN, donde la mayoría de sus empleados y otros acogidos por el amiguismo y el compadrasgo de la famosa bomba, se sentían orgullosos de pertenecer. Ojo, ya diré más adelante su nombre y todas las artimañas de este mequetrefe, que echaron a perder un proyecto que nació casi muerto. Seguro también no faltará aquel palero de Televisa y asociados, de TV apesta y todo lo que vuela la entrepierna de los que elaboran en la TV tradicional, que venga a decir que yo estoy ardido y esas jaladas que nadie cree, más que su pequeño subconsciente. Pero lejos de esa crítica hacia mi persona, hay que puntualizar algo. Televisa en general luce destrozada. Su audiencia se ha caído de manera paulatina. Los han dejado de ver, de consumir, prácticamente han sucumbido ante las redes sociales. Una televisora que nunca se reinventó y ahora busca como dé lugar sacar dinero rumbo al mundial con su plataforma PIX. Que dicho sea de paso, ahorita es gratis, pero semanas antes de la justa mundialista se cobrará. Así es el negocio de quienes lucen como unas auténticas sátrapas. Pero eso es Televisa. Y esta vez nos centraremos solo en Televisa Univisión Deportes Network, o TUDN como purtamente le dicen. Este proyecto desde un inicio nació muerto, y lo comentamos en esos videos de los despidos de la televisora, donde se deshicieron de mucho talento vetusto, y también de talento joven, pero con calidad. Que quizá si se les hubiera dado la oportunidad, la nave se hubiese mantenido, pero no. Decidieron darle el control a la gente de Univisión por ser uno de los socios mayoritarios del proyecto. Y ahí simplemente todo tronó. Con un Emilio Azcárraga lejos de la silla presidencial de su televisora, y disfrutando de sus millones en sus yates, prácticamente tiró todo al carajo, y le dejó el peso de todo un departamento a un tipo de lo más asqueroso posible. Su nombre, Juan Carlos La Bomba Rodríguez, un personaje más nefasto que Alfredo Adame queriendo dar clases de Jiu Jitsu. Un ente que carece de calidad y talento, pero al cual, por amiguismos, le dejaron toda la responsabilidad del proyecto. Sobre todo, en la elección del talento. Aunque por irónico que sea, este tipo, cuando tenía todo el poder, fugía como ese cadenero que está fuera del antro. Él daba el dedazo de quien sí y quien no podía entrar. Y además, fue quien le notificó a varios ex colaboradores que serían despedidos. Su historia tiene mucha cuerda, y hoy trataremos su estrategia. Además, mostraremos las causas por las cuales TUDN México ya no tarda en fracasar, como lo hizo su homónimo en Estados Unidos. Es triste que la gente se quede sin chamba. Nadie lo merece. Más cuando haces tu trabajo con pasión, con ganas. Pero en esta ocasión, la ambición de unos cuantos dejó sin el pan de cada día a muchas personas que en su mayoría vivían tras bambalinas. Prepárate, porque hoy mostraremos cómo la debacle de TUDN es una espiral que no se puede detener. Es por eso que hoy te presento, Rumbo al Caño. TUDN está en agonía y ya no tarda en desaparecer. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, la verdad, y siendo directos en todo este circo y desgracia que se avecina en TUDN, viene dado por la soberbia. Los malos manejos de ese departamento de deportes, la censura, el elitismo, las malas decisiones, el amiguismo, el compadrazgo y una serie de sucesos que a más de dos años que se juntó este proyecto, hoy no tienen ni pies ni cabeza. Y sobre todo, ha desaparecido de Estados Unidos. El cómo se diluyó y los pormenores de su fracaso los trataremos más adelante. Pero en este punto, debemos hacer uso de una palabra que siempre se presenta en la vida y que nos deja muchas enseñanzas. La palabra se llama karma. El karma, como en el argot popular, se cree que es, es simplemente el efecto boomerang cuando alguien obra mal. El típico que se hace de las suyas en una, más adelante se la cobran al doble o al triple, pagando hasta de más. Pero justo cuando se depuró el departamento de Televisa Deportes y el canal de paga TDN hace algunos ayeres, todo iba viento en popa. La inyección de verdes en Estados Unidos empezaba a ser lo suyo. TUDN se convertía en un monstruo. A finales del 2019 se cerraba el trato. Univisión Deportes y Televisa Deportes se fusionaban y el poder quedaría en manos de Juan Carlos Rodríguez, quien en ese momento era presidente de Univisión Deportes, con la idea de refrescar toda la temática deportiva y acaparar más ligas en México, Estados Unidos y en el mundo. TUDN empezó a narrar hasta las cucarachas vestidas con playeras de fútbol, a transmitir cualquier cosa y a meter en sus filas a cualquier petardo sin talento. Pero con muchos followers, inclusive se vieron a la necesidad de abrir espacios de televisión para sus becarios y paleros de las redes sociales con esa basura de tribuneros y otros contenidos malos que tenían poco o nada de impacto. TUDN para 2020 ya era una realidad. Sin embargo, la pandemia vino y los arrasó, en parte a un foso sin fondo. Aunque a estas alturas, siendo sinceros, la pandemia es un tema secundario. No obstante, parecía una regla que todo el que llegara a TUDN debía sentirse cagado por Dios. E incluso se valía presumir ese pequeño sabor a triunfalismo y al aspiracionismo de haber pasado los filtros, entre comillas, necesarios para ser parte del equipo. Todo eso fue cuestionado por la afición, porque antes, cuando menos, y a pesar de ser la gran ramera de la comunicación, Televisa tenía algunos elementos importantes que quizá le hubieran dado un poco más de calidad al Frankenstein que se había gestado. De la mano de Juan Carlos, la famosa bomba, TUDN se echó a andar. Épocas de bonanza se vivían en sus primeros años pese a la pandemia. Regresaban narradores vacas sagradas como Paco Villa, el perro Bermúdez. Con esa fórmula, se fueron directo contra los tevapestos de Martinoli para cuando menos, rasparles el rating. Algo que muy pocas veces pudo ser. Y bueno, sólo vea usted algunos encabezados y vea la manera en la que al paso de los años, los de la Jusco han pulverizado a los hijos del dedazo y del compadrasgo. Aún así, dirían por ahí, vale gorro, mientras me paguen, lo demás no importa. Pues la gran mayoría de las personas que trabajan frente al ente están más elevadas en soberbia y clasismo. Uno de ellos es el ruso Samo Hilny, un tipo que no ganó nada como jugador, como analista es uno más del montón. Y sólo porque tiene ojos de color y carita, ya puede ser el analista estelar o el subalterno. Porque en conocimiento y talento deja mucho que desear. No nos vamos tan lejos. Otro caso es el del español, la mescrotos de algunos clubes a conveniencia, el famoso Marc Rosas. Y pregunto, ¿qué ha ganado este sujeto? Al menos en México lo único bueno que se ganó fue que lo retirara Rubén Zambuesa. Otro tipo de lo más detestable tras bambalinas y que muchas veces esa sangre pesada la muestra frente a la cámara. Un tipo arrimado, agrandado oportunista y la mebotas de la bomba. Pero pregunto, ¿quieren que le siga? Todo esto lo estamos dando a conocer porque tenemos la fuente de quien sabe cómo está el teje y maneje adentro. Y porque ya lo veníamos diciendo desde hace años que este proyecto si acaso duraba cinco años. Pues en Estados Unidos parece que no durará ni tres. Otro de los personajes inmiscuidos es José Luis López Salido, otro que se une a esta comparsa de malos. Un tipo que formó un pequeño clan dentro de TUDN y que se dedicó a ser el tapete de la bomba. Ya como están las cosas, tanta es su desesperación que ante lo que se avecina no ha querido renunciar con la falsa esperanza de que lo jubilen en Estados Unidos. Obviamente en dólares. Estos ejemplos por mencionar algunos son una pequeña muestra de lo corrompido que está TUDN por dentro. Porque no solo basta con soportar a sujetos sin talento sino también los desplantes de diva que malamente ellos se creen. Ahora pasemos al que es quizá el engrane fundamental de que todo se haya ido a la basura en TUDN de manera prematura. De hecho es el personaje que más odian los que terminaron cesados en 2019 y 2020 quienes no gustaban en el proyecto de este sujeto. Porque debo de aclarar que esta nueva modalidad de deportes fue presentada por este personaje a sus jefes inmediatos. La idea era fusionar todo el talento en México y Estados Unidos para poder tener una amplia baraja de venta. O sea comercializar más en Estados Unidos sabiendo que es el nicho al que tanto televisa y la selección mexicana están viendo con mucha hambre. Su idea era demasiado sencilla tener a los mejores narradores a los más conocidos y a los que se lograron imitar de mejor forma a Martinoli. Inclusive por ahí se le ocurrió la grandísima idea de fichar al zar del boxeo para que se pusiera a narrar fútbol. Cosa que a muchos no les pareció y acto seguido terminaron por cambiarle de canal. La fórmula no funcionó esa de traer a un excompañero de la Martina para que pudiera arrancarle el rating fue lo peor que pudieron hacer. Pero ¿quién es realmente la bomba Juan Carlos Rodríguez? Pues vayamos un poco a ver cómo este sujeto terminó siendo el jefe internacional de TUDN. Este ente la tuvo peladita y a la boca. Nació en el seno de una familia opulenta y que se encargaba de adidas en México. De hecho siguen siendo los únicos que tienen el poder sobre esa marca en nuestro país. Este hijo de papi simplemente esperó el momento para que se le llegaran los cargos fuertes pues ser el hijo del tipo que comercializa la marca de las tres bandas en México no es poca cosa ni mucho menos es un hobby. Es un empresario hecho y derecho por lo que este también fue inducido para mandar y hacerla de capataz. Cuando tuvo el uso de razón profesional este se dirigió a la empresa de su padre. Sin embargo antes de trabajar por 12 años en la marca de las tres bandas este tuvo la dicha de ser súbdito de la FIFA para el Mundial de México 86 y además de trabajar para la entonces Televisa. Ahí es donde está el punto de inflexión. No obstante y luego de hacerse de una buena feria creó un programa de radio llamado Estadio W con Francisco Javier González misma que se convertiría años más tarde en TDN. El proyecto fue vendido a Televisa digitalizándose para también hacerlo televisión. Años más tarde Univision lo jalaría por recomendación y porque le sabía el negocio entre comillas para futbolizar a los paisas en el otro lado. Así nació Univision TDN que era como un enlace de TDN pero en Estados Unidos con todo el talento de Univision Deportes. Así estuvieron por años de hecho a Juan Carlos le atribuyen que haya llevado la Copa a América Centenario y que además la haya organizado en cuestión televisiva. Lo que muy pocos comentan es que las ideas de la bomba eran pirateadas. Gente cercana a su círculo las proponía y éste se las hacía suyas. Además de que se le olvida que entre 2010 y 2018 el gusto por el fútbol de los paisas había crecido exponencialmente. Eso ayudó que las ganancias en Estados Unidos florecieran. Sin embargo hambriento de poder y con ese deseo de gobernar una empresa en la sección de deportes el visto bueno de las manos derechas de Emilio Alfonso D'Angoitia y Bernardo Gómez lo santificarían para que evolucionara un proyecto que nació muerto. Bien hay que ser honestos y en toda empresa cuando hay muchos problemas financieros lo primero que van a hacer los jefes es disparar directo a la nómina y aunque ellos utilizan malamente el término aligerar adelgazar esto solo es un indicio de que el panorama al menos en los años venideros será sombrío pero hay de despidos a despidos la primera oleada de ceces previa a que se fusionaran los proyectos había sido solo por seleccionar a los adoctrinados a los que besan botas y a contratar algunas estrellas nacientes de otras televisoras los pagos eran estratosféricos para estos personajes según la fuente al inicio TUDN tenía nóminas de 200 mil a 500 mil pesos por mes para algunos entes fuertes de la empresa y otros talentos que podrían aumentar al paso del tiempo eran tiempos de bonanza la fusión dejaba dinero de sobra para repartirse a diestra y siniestra entre los nuevos elementos del proyecto sin embargo dos años después TUDN Estados Unidos está viviendo su propio karma en carne propia hace algunos días se supo que empezarían los recortes y alrededor de 80 a 100 personas saldrían estrepitosamente de la televisora pregunto ¿por qué? hay muchas respuestas pero dos son contundentes la primera es que sus programas ya no se venden no tienen los ratings esperados y por ende las marcas ya no se quieren anunciar con ellos en pocas palabras empieza a escasear el dinero que entra y los egresos en los últimos meses estaban superando a los ingresos después de la crisis del COVID-19 apenas inició el año 2022 que por cierto es mundialista se dieron cuenta que ya no dejaba tanto dinero el proyecto como para seguir invirtiendo en las oficinas de Miami por lo que decidieron recortar la nómina y de paso regresar a la ciudad de México donde los costos operativos son infinitamente menores a los gastos que se estaban gestando en Estados Unidos quienes dieron a conocer su salida de la empresa fueron personajes de la talla de Carlos Pavón Plumer Jesús Bracamontes a quien censuraron aquella vez con esa polémica del perro Paco Villa y el América Tony Kerki quien dejó ESPN para ganar más dinero y uno de los emblemáticos de Univision Pablo Ramírez quien hoy es más detestado por muchos por su espantoso grito de gol por otro lado José Luis López Salido quien habíamos dicho que tenía la falsa idea de que algún día se jubilaría en Estados Unidos parece que su sueño se desmoronó por lo que su estancia en el canal está en veremos él no quiere regresar a México pues había salido de aquí para llegar a donde más se gana y ahora que todo fracasó no le queda más que retroceder junto a él está Félix Fernández quien se despidió de la televisora días atrás y ahora luego de tener la cabeza fría está dispuesto a regresar a la ciudad de México y no renunciar como muchos ya lo han hecho a él ya se le había propuesto hacer República Deportiva en México solo que Félix lleva mucho tiempo en Estados Unidos ahí tiene a su familia por lo que el cambio será complicado pero muchos se preguntarán ¿por qué aguantar? muy sencillo hay personas que se niegan a aceptar el fracaso de la televisora que piensan aguantar hasta el último segundo a ver qué propuesta tiene la empresa para ti y si en realidad te van a tomar en cuenta realmente son decisiones muy complicadas otro que también ya dijo adiós y saltó del barco antes de que éste se hundiera es Luis Alberto Martínez alias El Furby quien hace algunos días dio las gracias otra de las estrellas que venían desde Univision Deportes es Lindsay Cacinelli quien dijo adiós así como el programa Contacto Deportivo la primera saltó del barco para quedarse en un programa de farándula llamado Despierta América allá en Estados Unidos y el segundo ese segmento que por mucho tiempo estuvo al aire ya puso fin a sus emisiones hace algunos días pero ojo que la decadencia de TUDN también ha raspado a las vacas sagradas como Tuño de Valdés quien por más de 40 años junto a Enrique Burak y Pepe Segarra han sido fervientes asistentes al clásico de otoño se dice por los pasillos de esta malherida televisora que para este año es probable que no se haga el viaje a Estados Unidos para transmitir por si fuera poco para este mundial la crisis será más evidente pues por primera vez en muchos años hablamos de 30 o más que Televisa no tendrá un espacio propio en Qatar los contenidos de mundial se llevarán a cabo en el estadio azteca y esta vez no habrá avanzada no habrá tanto reflector no habrá estudio propio en la sede mundialista y el grupo se reducirá a un máximo de 10 personas los narradores estelares y uno o dos camarógrafos prácticamente con esto Televisa está demostrando su terrible realidad y el deplorable futuro que le espera pero muchos se preguntan ¿por qué el proyecto TUDN se está cayendo a pedazos? hay muchas razones pero en el siguiente capítulo te mostraré los medulares de entrada hay que ser directos TUDN no tuvo el mismo impacto en México que en Estados Unidos la primera porque la afición mexicana que está en México ya no la mareas con cualquier cosa ya no sirven los changos y las adulaciones que le hacen sus empleados a los equipos a los jugadores y a los dueños del balón es más ni la selección les vende en México poco a poco el mercado nacional se les fue cerrando las puertas a TUDN que para ser sinceros prefirió desde un principio concentrarse en el mercado latino y mexicano en Gringolandia ese pequeño desprecio hizo que la bola de nieve en nuestro país creciera y el repudio a muchos de sus voces se generalizara y sobre todo hizo que la gente buscara otras opciones en redes sociales pero eso no lo es todo aparte de quemarse en México y de hacer contenidos para el aficionado latino mexicano estos nunca pegaron acá en tierras aztecas por lo que nunca supieron separar la temática de los programas gringos en pocas palabras quisieron tratar a la audiencia mexicana como la que está en el otro lado algo totalmente incoherente debido a los diferentes contextos de una y otra sociedad otro de los puntos que poco a poco destrozaron a TUDN es que la afición en Estados Unidos está despertando y son ya un buen grueso los cuales ya no se cree en el cuento de la selección mexicana por lo tanto ya no consumen sus contenidos todo es como un efecto dominó a eso TUDN ha perdido varios patrocinadores al menos en Estados Unidos por lo que los ha llevado a recortar su personal los impactos ya no eran los deseados y el dinero empezaba a escasear desde las entrañas de TUDN nos han revelado que se vienen tiempos oscuros para la televisora que se sostiene de un hilo porque tiene los derechos de transmisión de la mayoría de los clubes y que de alguna manera tiene inversiones en la liga si no fuera por eso en realidad ya hubieran fracasado desde hace mucho hasta ahora lo único que quedará de TUDN en Miami será una pequeña corresponsalía para darle el tour del adiós al perro Bermúdez recordando que esta vaca sagrada dejará de trabajar luego del mundial eso es un hecho lo peor es que TUDN no tiene talento como para sacar a flote todas sus exigencias a eso se le suma todo lo que ha sucedido en el primer semestre del 2022 la falta de credibilidad por el silencio de sus voces la censura y sobre todo el consentir a ciertos grupúsculos dentro de la misma empresa la crisis de TUDN es evidente tanto así que hasta el anunciar Marihuanol que no es un patrocinador master se ha vuelto una prioridad estoy seguro que este video dejará la víbora chillando que muchos se van a ofender por lo que estamos sosteniendo en este contenido algunos no lo van a creer otros simplemente estarán esperando el día no tan lejano en que el proyecto TUDN se termine por ser sepultado por sus propios dirigentes pues hasta ahora casi todo lo que se ha dicho sobre el tema de este canal ha sido más que cierto el final de esta empresa está cerca ya se dieron los primeros pasos salir de Estados Unidos concentrarse en México recortaron su personal mucha gente tras bambalinas se quedó sin chamba y ahora le sufre como cualquiera sin embargo hace dos años todo eran sonrisas y diversión gozaban de la opulencia de las bonanzas sin embargo una sola mala decisión puede llevar al abismo a muchas personas que dieron su vida por estar en la televisión karma lo cierto es que como dice el dicho cada quien cosecha lo que siembra y esta vez TUDN está cosechando el trago amargo del fracaso pero dime ¿cuánto crees que dure TUDN como proyecto en México? ¿crees que realmente TUDN está para fracasar en menos de 5 años? déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!